Hola gente como están mi nombre es martín hoy vamos a ver un comando bastante interesante si de git que es git wordpress básicamente lo que hace es tomar cada una de las ramas que nosotros le especificamos y asociarla a una carpeta que nosotros también le vamos a tener que especificar si para qué me sirve esto bueno simplemente para que yo pueda moverme entre ramas simplemente cambiando de directorio pero no tengo que persistir los cambios en un cómic o no tengo que usar un git stash ni cosas por el estilo si a ver el problema que normalmente tiene git es que cuando nosotros estamos trabajando en una rama si queremos movernos a otra rama nos va a pedir que hagamos un git stash si que pausemos esos cambios o que hagamos un cómic y hay veces que nosotros no estamos preparados para hacer un cómic porque el trabajo está a la mitad porque le faltan cosas porque mil motivos distintos si entonces con este comando nosotros nos vamos a poder mover entre distintos directorios esas ramas van a estar completamente aisladas por lo cual yo puedo ejecutar un comando largo no sé qué sé yo un build que me dure 5 10 15 minutos o una hora si tengo una batería de test también sobre una rama mientras estoy trabajando en otra rama así también me ahorro tiempo vamos a ver esto vamos a primero que nada en un segundo me voy a copiar un repos que tengo acá vamos a hacer esto sí bien perfecto vamos a cada tmp para que veamos los directorios que tengo tengo este que me acabo de crear que es recursos de programación y después otros que ya me crea el sistema si no viene al caso vamos a sacar recursos de programación y lo que vamos a hacer es primero que nada hit work 3 en este caso ad y vamos a crear una ruta vamos a decir que mirad dentro de tmp en algo que sea desarrollo por ejemplo quiero que me la asocie es a la rama de pero la rama de todavía no está creada si eso no lo mostré vamos a hacer un blog y van a ver un hit los perdón y van a ver que solamente tengo main bien entonces vamos a hacer y word free ad puedo pasar el parámetro menos ve para que me creen la nueva rama sí y vamos a decir en barra tmp barra cosas de quiero que me asocien la rama de sí a perfecto perfecto lo voy a hacer es al revés créame la rama de y asociame la barra tmp barra cosas de ver si en este caso ya está está en barra tmp cosas de vean que yo acá estoy trabajando en mail si sea un git log el último es este que empieza con dos bien vamos a cargar te mucs acá para poder moverme fácilmente entre las ramas sí lo que voy a hacer acá en este caso es vamos a abrirme y vamos a borrar estas cosas sí pero los cambios no los voy a comitear si quiero que se vea voy acá y me voy simplemente a cosas de que es la carpeta que acabo de crear bien sea un bit branch y aunque me dice que estoy en de y me pude moviar mover perdón sí y tengo cosas acá en main que todavía no guardé ni persistir ni se me está bien vamos a hacer unos cambios en red me perdón y vamos a cometerlo esta vez si no se vamos a borrar que se yo todo eso así a lo bruto vamos a borrar todo eso vamos a cometear esto sí apá que onda ahora sí vamos a modificar esto vamos a cometear lo de tt ya me está bien vamos a guardar bien lo de acá para que sea un poco más rápido sea un gl ven que tengo del hit son está bien si me voy acá a la rama main y a un gl que el blog agregado y un code está bien ahora si yo quiero ver ya los cambios porque acabamos de ver que yo estoy trabajando en dos ramas diferentes y me puedo mover tranquilamente sin tener que hacer cómic sin tener que nada o sea que hacer un hit estás ni nada si yo quiero terminar y digo che porque tengo varias carpetitas lo que quiero es hacer un merge en este caso sí bueno estoy mal puedo hacer y word 3 en este caso recuerden que ya en de persistir los cambios sí y en este caso le vamos a poner ritmo bien que querés remover barra tmp barra cosas de si yo quisiera saber qué carpetas están asociadas a qué rama simplemente word 3 list y acá me dice che recursos de programación lo tenés asociado a mail bien y cosas de está asociado de también vamos a eliminar esto vamos a hacer y por fin de una vez y muy bien y que querés eliminar bueno en este caso cosas de perfecto si hago word 3 list lo único que tengo es la rama main si dentro de este repositorio y estoy en mente bien hacemos un ls si hago un kit branch y vemos las dos ramas y me quiero mover ahora entre ramas van a ver que hay un problema si me quiero mover a de por qué porque no persistir se acuerdan esto es lo que le decía al principio vamos a modificar esto ahora sí y ahora vamos a tratar de hacer un mejor y más gente bien una vez que lo tiras está bien vean que tengo delete some staff que lo tenía en la rama de desarrollo en de acá está y el cambio nuevo que tengo en main sí y acabo de hacer más sin ningún problema pude trabajar en ambas ramas sin ninguna clase de problemas sin pisar me la una con la otra ok es un truquito que les quería mostrar no se habla mucho pero está muy bueno cuando alguien viene te jode y te dice che necesito cambiar esto necesito cambiar el otro que llevaba todos en un que te está tengo que andar moviéndome la rama tengo que nada no te compliques hacerlo así git word flow word free perdón y le pones la ruta y el nombre de la rama ya está básicamente es así bueno un comandito nuevo para aprender espero que les haya servido les haya gustado nos vemos en la próxima hasta luego